Y en el caso de la corrupción, efectivamente, yo creo que en la revolución se ha hecho un gran combate la corrupción. Pero sin lugar a dudas hay un relajamiento de los valores morales de gente que se le da responsabilidades. Y, por otro lado, en el combate que hemos sostenido contra la corrupción, ha habido una conducta también, bueno, de protección. Ha habido casos emblemáticos donde inmediatamente surge el imperio a proteger a corruptos connotados, notables, que han estado en cargo, son investigados. A veces el presidente Echad alguno los votó, yo he votado a alguno también. Y cuando tú los ves, protegidos en los tribunales y convertidos en testigos protegidos desde los Estados Unidos. En una operación de protección, de victimización, que, bueno, que ha afectado. Hay que hacer mucho más, muchísimo más. Es uno de los grandes temas.